Bueno, yo creo que usted traía el discurso escrito y no se ha enterado de lo que yo he dicho. No, no se ha documentado, porque me ha acusado de mentir y yo no he mentido. Porque además él me ha dado la razón. Un momento, señora Rosita. Sí, gracias, señor presidente. Por favor, no contesten al ponente en la tribuna. Muchas gracias. Porque además me ha dado la razón. Lo que yo he dicho aquí es que las modificaciones, tanto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado como en la Ley General de Pensiones, lo que establece es que cuando un parado que haya perdido las prestaciones por desempleo salga al extranjero, a los 90 días pierde la cobertura sanitaria de España. Eso es lo que yo he dicho aquí. Y usted me ha dado la razón, por lo tanto, retire lo de mentir. Yo no he mentido. Usted me ha dado la razón y ha reconocido que a los 90 días lo pierde. Es verdad que dicen que cuando vuelva lo recupera. En 24 horas, ya veremos. Pero claro, claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando…? No, no, no. Es que de lo que estamos hablando son de los ciudadanos que salen al extranjero a buscarse las habichuelas, señorías. ¿Y quién ha dicho que van a estar solo tres meses? A lo mejor necesitan estar más tiempo. Y dicen ustedes, hombre, allí, allí se inscriben como residentes y tienen la cobertura sanitaria del país donde están. ¿Y quién garantiza la cobertura sanitaria en cada país y con qué condicionantes? Se ha informado el Gobierno de España. ¿Qué garantías tienen los emigrantes españoles, por ejemplo, en Rumanía? Por ejemplo, en Rumanía, en Hungría, en el país que sea. Señora Rosic, un momento. Señora Rosic, un momento. Claro. Señorías, guarden silencio, por favor. Claro. Señorías, guarden silencio. ¿Sabe usted, señor Castañol, sabe usted, señor Castañol, cuál es la regulación para poder tener prestaciones sanitarias en cada uno de los países de la Unión Europea? No. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Entonces, ¿cómo puede usted afirmar aquí que está garantizada la cobertura sanitaria de los ciudadanos que salen de España para emigrar a otros países? ¿Cómo puede usted confirmar esto aquí? Si ustedes conocen la normativa que hay para garantizar las prestaciones sanitarias. Sabemos la que hay aquí. Y la que hay en España en estos momentos es que un parado que haya acabado sus prestaciones sanitarias las sigue manteniendo, o las cotizaciones por desempleo, o las prestaciones por desempleo, las sigue manteniendo la cobertura sanitaria. Eso es lo que existe en España. Y lo que pide el Partido Socialista es que esa garantía por ser español se le dé al Gobierno de España, aunque se vea obligado a emigrar a otros países, señor Castañol. No dejarlos al albur de lo que en cada país se regule, aunque ello signifique dejarlos sin cobertura sanitaria. Señor Castañol. Garantías. La excusa del Partido Popular. Hombre, que había que regular lo de los extranjeros. Estamos hablando de emigrantes españoles. Ustedes que son tan españoles o que presumen de tanta españolidad, de tanta españolidad, señorías, de tanta españolidad, y dejan abandonados a los españoles en materia de protección sanitaria cuando están 90 días fuera de este país. Señorías, eso es lo que está planteando el Partido Socialista. Ustedes no son la solución. Ustedes lo que están generando son muchos problemas a los ciudadanos. Muchos problemas a los ciudadanos. Guarden silencio, señorías. Muchos problemas a los ciudadanos. Los recortes de derechos insaciables. Dice usted, todos los parados. A todos los parados se les deja sin pagar el 40% de los medicamentos. Infórmese usted bien, señor Castañol. No, señor. Los parados pagan también el 40% de los medicamentos. Los parados pagan también el 40% de los medicamentos. Hay un tope de renta. Hay un tope de renta. Pero mientras han hecho eso, de 13,8 millones de copagos que pagan los pensionistas, 11 millones los saca la consejera de las pensiones más bajas de esta comunidad autónoma. Señor Castañol. Señor Castañol. Mire. En lo demás no voy a entrar. Porque lo demás que usted ha dicho es que no merece la pena entrar, señor Castañol. No merece la pena entrar. Pero sí que hay un momento. Señorías, guarden silencio y respeten el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Yo no sé el nerviosismo que les entra al grupo parlamentario popular cuando hablamos de verdades como templos. Pero son verdades objetivas, señor Castañol. Señor Castañol. Señor Maeso y señora García Retegui, guarden silencio. Y termino, señor presidente. Aquí solo hay una verdad. Y es que con las medidas del Partido… No. Es la del Partido Popular. La que está en el Boletín Oficial del Estado. Léanla. No es la nuestra. Es la del Boletín Oficial del Estado. Y en ese Boletín Oficial del Estado dice que cuando los españoles se vean obligados y entre ellos los murcianos a emigrar a otros países, a buscarse la vida y lleven 90 días fuera de este país, se quedan sin la cobertura sanitaria que el derecho constitucional que la Constitución les garantiza. Y ustedes, por lo que veo, están dispuestos a respaldar con sus votos esa tremenda injusticia. Gracias.